...artista aclamado por multitudes. La nota es de César Seixas. Estoy empezando a recargarme. ¿Ah, sí? Estaba marchitado, sí. Estaba... Como cuando le he hecho esa abona de una planta. ¿Y después de cuánto tiempo has visto a tus músicos? Seis meses. ¿Y cómo ha sido esa emoción? No podemos abrazarnos. El colito no es una... No es suficiente el colito, ¿no? Justamente porque los quiero a muchos que no los abrazo. Increíble, ¿no? A teatro vacío, en un escenario real, pero haciendo show virtual, bajo sus exigencias, a todo nivel y con el marco que nuestro folclor merece. ¿Los muchachos cómo se están sintiendo? Es distinto, pero ahí vamos. Excelente, excelente. Bien, ¿qué tal todo este tiempo sin verse? Nos amamos más. Y los músicos han padecido, ¿no? Pues, sí, me padeció bastante. Se han bajado de peso. Yo me di a un metro ochenta, mira. El pelo de Ambrosio, consecuente, perfeccionista y artista de calidad mayúscula, deja todo listo para su concierto de este fin de semana. Ellos vinieron el quince de agosto, se hicieron la prueba un día antes. Tienes positivos. Ajá. Tienes que superar. Y tú no puedes cambiar. Hay veces rota uno, así, pero no me agrada cambiar a dos, tres. Ya, ya no es lo mismo. Nosotros tenemos dieciséis años juntos y es una banda compacta. Te quiero, volar a tu lado, besarte al atardecer. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. Esa es la manera ideal como se debería esperarnos, ¿no es cierto? Así es. Conciertos de este nivel. Respetando todos los protocolos del teatro, lo que te exige la promotora, mis protocolos, lo que yo solicito y lo que generalmente el gobierno te pide. Me encuentro con mi gente, me encuentro con mi cielo, me encuentro con mi tierra. Pero de Ambrosio es uno de los artistas del folclor con más conciertos multitudinarios, con ambiciosos niveles técnicos y cada detalle calibrado al milímetro. Estricto con el presente, disciplinado, pero siempre profesional, diseñó este retorno. Este reencuentro con quienes ya lo reclamaban. Han sido seis veces en los que Pedro de Ambrosio estuvo detenido, alejado de su banda. Sus músicos también han padecido esta pandemia, pero hoy se reencuentran y preparan un espectáculo magnífico para todos sus seguidores a través de Plataforma Digital. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no ser de pie. Siento más bien que tengo un público sin aforo, un público infinito, porque el internet es infinito. Esto puede llegar a todo el mundo. Así como entran dos mil, cuatro mil a un concierto, podrían meterse cincuenta mil. Y eso podría ser la gran sorpresa que dejo. Le ha pasado a una banda argentina, antes de ellos esperaban cuatro mil y se han metido sesenta. Y yo no soy, tuyo será, solo tuyo me prometiste y me dijiste. Parece que esto va a ser una nueva conducta que vamos a tener, esas distancias, esos respetos por cuidar lo nuestro y no llevar enfermedad hasta la casa. La certificación ostentosa en su canal de YouTube habla de lo mucho que lo echan de menos. Estuvimos presentes en este reencuentro con sus músicos. De lejitos no más, pero unidos por la misma pasión y amor al Perú. Gracias César por venir, gracias a la banda El Chino. Invitamos a que entre en este 19 de septiembre al gran concierto online, volvernos a ver. ¿Cómo hace la gente para adquirir las entradas? Entra a la plataforma de Teleticket, busca el concierto Volvernos a Ver de Pelo de Ambrosio. Las entradas solo cuestan 15 soles dentro de Perú y fuera 4 dólares. Disfruta de este espectáculo de nivel, el que merece nuestra música y quienes la siguen. Pelo de Ambrosio regresa a los grandes escenarios para presentar su primer concierto online. Volvernos a Ver, desde el teatro peruano japonés, junto a su banda, en un gran despliegue técnico de luces, sonido y pantallas LED. Cantando sus éxitos, lejos de ti, al Paquitay, hay corazón, he sentido, amor y muchos más. Disponible desde el 19 de septiembre a las 8 de la noche, en la plataforma de Teleticket, a 15 soles. Gracias a Perú Ideas y Chicago, Estudio Amigos y Radio Nueva Q. Produce, vea promotora, eventos virtuales en escenarios reales. Gracias a Perúú Ideas y todo��os. Gracias a Perú Ideas y Holly ταいます. Gracias a Perú, saludos ymistrat se les preguntan grandes. Gracias a Perú Ideas y criticarn productos que llaman todos los cambios de Perú. señalan te dejamos clases yidades Cóinka Newtras,